El día de hoy les voy a presentar una rutina donde vamos a hacer ejercicios compuestos y entrenamiento funcional. No se les olvide antes de iniciar la rutina, tener buena hidratación, un buen calentamiento, un buen estiramiento para evitar lesiones. Vamos a hacer skipping bajos, vamos a hacer 4 series de 30 segundos. Vamos a hacer payasos, vamos a hacer 4 series de 45 segundos. Nuestro tercer ejercicio es desplazamiento lateral alternando manos. Vamos a hacer 4 series de 45 segundos cada uno. Nuestro primer ejercicio que vamos a hacer, vamos a hacer peso muerto y vamos a hacer remo con barra. Nuestro primer ejercicio trabajamos isquiotibiales, peso muerto. Vamos a hacer 4 series de 12 repeticiones. Y luego lo vamos a alternar con remo con barra. Recuerda que es muy importante contraer el abdomen, la postura. Y vamos a hacer 4 series de 12 repeticiones. Nuestro segundo ejercicio vamos a hacer sentadillas y vamos a hacer elevaciones frontales para el hombro. Vamos a hacer 4 series de 12 repeticiones. Pongan mucho cuidado al hacer esta sentadilla, que la rodilla no sobrepase la punta del pie. Contraen el abdomen. Y vamos a alternar con elevaciones frontales para el hombro. Y vamos a hacer 4 series de 12 repeticiones. Ojo con los balances, que no hagan un balanceo, que el cuerpo no vaya hacia adelante. Controla el movimiento, lo hace despacio. Inhala, exhala. Tercer ejercicio, vamos a hacer escaladores y vamos a hacer flexiones de pecho. Al hacer las flexiones de pecho hay dos formas de hacerlas. Una con los pies totalmente extendidos o la persona que todavía no tiene buena resistencia o no tiene buena técnica lo puede hacer de rodillas. Vamos a hacer 4 series de 12 repeticiones. Controla el abdomen, lo hace despacio, controlado. Y lo vamos a alternar con escaladores. De escaladores vamos a hacer 4 series de 45 segundos. Lo hace despacio, contrae el abdomen. Nuestro cuarto ejercicio, vamos a hacer plancha tocando hombros y vamos a hacer oblicuos. Bueno, vamos a hacer plancha tocando hombros. Contraen fuerte el abdomen, que la pelvis no se eleve más de lo normal, que esté al nivel del hombro. Vamos a hacer 4 series de 45 segundos y vamos a alternar con plancha lateral con rotación de cadera. Vamos a hacer 4 series de 45 segundos. Controla o aprieta el abdomen, lo hace despacio y nuestro último ejercicio vamos a hacer sumo con zancada para glúteo. Vamos a hacer 4 series de 15 repeticiones. Controla el abdomen, espalda derecha, lo hace despacio y que la rodilla no sobrepase la punta del pie. Y lo vamos a alternar con zancada para el glúteo. Esta rutina la pueden adaptar en sus casas y ustedes pueden hacer implementos ya sea tarros con agua. Pueden hacer un palo de escoba y ponerle tarros de agua a los lados. O sea, tratar de ser lo más ingeniosos que puedan para que puedan adaptar la rutina. Si están en el gimnasio la pueden adaptar también con las herramientas que hay en el gimnasio listo. También es muy importante al finalizar la rutina hacer un estiramiento previo para recuperar los músculos, para evitar un desgarre o una lesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!